en contra del dictamen en lo general. Con su venia presidente y a mucho orgullo soy el secretario de Hacienda del gobierno legítimo diputado. ¿Algún problema? Señoras y señores lo que estamos haciendo hoy es continuar entregando el patrimonio energético del país a las compañías extranjeras. Todos estos vericuetos que se arman en estos regímenes fiscales de Pemex nuevamente es por no grabar a quien elude impuestos en este país. Este señor que en un año de crisis magnate y el millonario más grande del mundo que incrementó su fortuna en más de 18 mil millones de dólares en un año en donde en México se crearon 6 millones de pobres es a quien protegemos con estos cambios. Con estos cambios extendemos un régimen fiscal que beneficia a las empresas transnacionales. Es verdaderamente lamentable que ningún funcionario ni de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Nacional de Hiderocarburos pudiese venir hoy a explicar en dos horas a una Comisión de Hacienda que se reunió solo unas horas antes de aprobar este paquete económico. ¿Con qué objetividad y con qué información podemos votar y estar seguros que lo que estamos haciendo no va en contra de la mal llamada reforma energética que ustedes aprobaron? ¿En cuántas ocasiones en esta tribuna no se ha estado dilucidando si establecer controversias contra las disposiciones que emite Pemex o que emite Georgina Kessel desde la Secretaría de Energía? Y hoy le estamos dando un arma más para que actúen con esa discrecionalidad y no en beneficio del patrimonio nacional sino en beneficio de estas empresas transnacionales. Les recuerdo que todo el argüente de la reforma energética fue por el tesorito de las aguas profundas. Ahora estos contratos incentivados ahora estos contratos en donde podemos llegar a entregar renta petrolera van ya no a las aguas profundas sino a las inversiones que tiene Pemex a las exploraciones y a las perforaciones que están llevando a cabo ya ni siquiera en aguas someras en tierra firme. Esto es en contra del espíritu de la reforma energética que ustedes mismos aprobados. ¿Y para qué? para que el director general de Pemex pueda irse como magnate a viajar alrededor del mundo. Cosa que también quedó establecida hace unos días y que esta Cámara de Diputados en lugar de tomar acciones hoy le da una nueva herramienta para seguir entregando el patrimonio energético del país. ¿Y todo por qué? Por no sentarnos a legislar y a tapar los hoyos fiscales porque se prefiere acordar en lo oscurito en el club de industriales porque se le permite al presidente de la Comisión de Hacienda pasar más de un año sin tener una reunión de la Comisión y ahora nos apuran para tener en tiempo y forma el paquete económico. Es lamentable que ustedes se presten a estos acuerdos cupulares a votar por línea o a votar porque les habló tal o cual gobernador. Esto debe de cambiar en la Cámara de Diputados. Ustedes al no quererlo cambiar están siendo cómplices de uno de los peores gobiernos que ha tenido México en toda su historia. Comparado tal vez contra el traidor Victoriano Huerta comparado con tantas reliquias y con tantas pasivos en la historia de este país eso es lo que están haciendo hoy convalidando un mal gobierno. Luego no se pregunten por qué. Luego no se pregunten por qué hay desempleo por qué suben aquí a quejarse por qué van a hablar de subejercicios por qué van a hablar de impuestos malgastados no se pregunten por eso. Hoy le están dando un cheque en blanco al poder ejecutivo para que haga lo que quiera con el patrimonio energético del país. Muchas gracias presidente. Gracias a usted diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña Gracias. Gracias. Gracias.